en Honduras el síndrome de Down afecta a uno de cada 600 niños nacidos. Este es un trastorno genético mediante el cual una persona nace con 47 cromosomas en lugar de 46 que constituyen 23 pares y que es lo normal. A pesar de las múltiples investigaciones no se ha encontrado la causa y prevención de este síndrome aunque muchos especialistas lo relacionan con la edad prematura o avanzada de los progenitores. La característica principal de un niño con síndrome de Down es la baja capacidad intelectual, una estatura que nunca alcanza lo normal y el lento aprendizaje. Por su condición especial no pueden asistir a escuelas convencionales sino que a centros especializados con programas especiales además de que deben instruir a los padres para que aprendan a educarlos y a tratarlos a fin de incluirlos en la sociedad y tengan una vida casi normal. Los detalles con Rodolfo Velásquez. Para mí fue muy impactante a mi edad porque en ese tiempo yo solo tenía 15 años y fue lo más duro saber de que tenía, iba a tener un niño especial y que no sabía cómo iba a ser con él. Que el síndrome de Down no se deje en casa, el síndrome de Down hay que sacarlo, el síndrome de Down hay que enseñarle, no hay que decir síndrome de Down lo voy a dejar en casa, no. Uno como madre pues nunca se imagina durante esos nueve meses de embarazo, espera con ansias a su bebé El síndrome de Down no es una enfermedad, es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. El cromosoma es la estructura que contiene el ADN del individuo o parte de él. Todos nosotros nacemos, todos nosotros tenemos 46 cromosomas, estos bebés tienen 47 cromosomas. ¿Qué significa esto? Todos nosotros tenemos dos copias, el bebé con síndrome de Down tiene tres copias del cromosoma 21, por lo tanto se le llama síndrome de Down o trisomía 21. Eso más que todo se han encontrado los problemas congénitos, pero también se han mencionado algunos factores de la edad. Entre más joven es la madre o también la edad del padre, si el padre es más añoso también, el papá o la madre, son factores que pueden lograr predisponer a los niños que tengan acá con síndrome de Down. El perfil facial plano con ojos achinados, orejas pequeñas y protusión lingual son algunos rasgos que distinguen a una persona con síndrome de Down. Físicamente las niñas son rasgos que tiene de Down, pero internamente la niña no presenta ningún problema. Para nosotros fue una gran noticia. De hecho, cuando él nació, el doctor habló con mi esposo y le dijo que alistáramos la cajita porque el niño lo más que iba a durar eran unos 15 días. Sin embargo, Dios tenía otros propósitos con él, ¿verdad? Hoy tiene 47 años. Los efectos que la alteración genética produce en cada persona varían. Son niños que la cabeza es más pequeña de lo normal, tienen microcefales. Luego tienen sus fisuras palpebrales que le llamamos oblicuas, de ahí el nombre que anteriormente se le daba como mogolitos porque tienen las características de esa raza. Su puente nasal que es ancho y aplanado. Pero al momento de nacer este niño es más pequeño que los demás, tiene bajo peso, está hipotónico, significa que está blandito, le cuesta comer, agarrar el pecho materno o el pepe y puede traer anomalías congénitas. 100% de los niños Down tienen retraso en su desarrollo. Aquí hay donde se puede detectar tempranamente que va retrasadito en su desarrollo en relación a los desarrollos neurológicos. Los menores con este síndrome deben iniciar su rehabilitación a temprana edad. Los niños generalmente con Down comienza su proceso de rehabilitación tal vez a los 6 meses, a los 9, los que comienzan temprano, pero la mayoría ya es como a los dos años cuando vemos que están teniendo muchas dificultades en el desarrollo motor, sobre todo en caminar y en lenguaje, que es lo que más le preocupa a las familias. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, Decreto 160-2005, que busca su inclusión en la sociedad. El espíritu es proteger, es incluir, es llevarlas a tener un desarrollo normal e inclusivo en una sociedad que por años había sido abandonados. A pesar de sus limitaciones, jóvenes con síndrome de Down se destacan por su perseverancia. Están aquí ilustrando zapatos, demostrando que ellos pueden, ellos pueden trabajar, que no son una carga, ¿verdad? Y aquí la gente los ha, como dicen, acobijado bien. Guillermo Antonio Arazo Cháuer es ganador de oro en el Mundial de Taekwondo celebrado en Londres, Inglaterra y primer cinturón negro certificado a nivel mundial. Este chico con síndrome de Down, con 40 años de edad, ¿verdad? Puede traernos al país la primer medalla en la historia de los Juegos Olímpicos para el país. Saludos hoy mismo, soy Guillermo Antonio Arazo Cháuer, campeón mundial para la Taekwondo. Solo en San Pedro Sula, más de 12 organizaciones ofrecen apoyo a esta problemática. Como madre, tengo un lugar donde mi hijo pueda venir a aprender y pueda ver él, ¿verdad? ¿Cómo relacionarse? ¿Cómo poder hablar? El trabajo nuestro es este, hacerlos que ellos tengan una vida normal, como cualquier otro ciudadano y que se les respeten sus derechos también. En la Ceiba, los niños con síndrome de Down son atendidos en la Escuela para Niños con Retos Especiales, Emilia de Cuir, en la que se destaca a una menor de 12 años de edad. Ella, pues, nació con bastantes dificultades, ¿verdad? Pero Dios ha hecho bastantes obras en ella y como yo siempre he tenido en el taller, ella se ponía a cortar pedazos de tela, se ponía a costurar en las máquinas. Estos niños son con un corazón noble, con grandes capacidades de aprender y muchas veces el ser humano, la sociedad, subestiman a estas criaturas, pero realmente de que ellos son muy inteligentes, tienen un corazón noble y con todas las capacidades de aprender. En Tegucigalpa, desde hace 12 años, la Asociación Familias Rompiendo Cadenas Rocafán atiende en la actualidad, más de 80 personas con retos especiales. Nace como una necesidad que tenemos los padres, que tenemos hijos con discapacidad intelectual, síndrome de Down, de encontrarles un trabajo, porque vemos que no hay trabajo en nuestro país para casi nadie y menos para una persona con discapacidad intelectual. La organización busca crear oportunidades de inclusión familiar, social y laboral. Rocafán prácticamente se mantiene de lo que trabajan aquí los jóvenes, usted mira que los jóvenes y las mamás trabajamos aquí y de lo poco que hacemos pagamos alquiler de este local, que como usted mira aquí estamos hacinados, casi no hay espacio, porque Rocafán ha crecido, ahora somos más socios y vienen más jóvenes. Si no existiera Rocafán, nosotros no tuvieran, a ver que estuvieran haciendo los muchachos, estuvieran en su casa vegetando más que todo, haciendo nada. Ya sea adentro o fuera de Honduras, si usted desea apoyar la asociación Familias Rompiendo Cadenas Rocafán, deposite su ayuda a la cuenta bancaria número 11-408-013313-0 de Banco de Occidente o llame al teléfono 2220-5478. A diferencia de otros niños, las personas con síndrome de Down enfrentan un reto adicional, comenzando porque no hay condiciones adecuadas para recibir educación especializada y de calidad. En las principales ciudades de Honduras, sin embargo, hay organizaciones que brindan apoyo a estas personas especiales y les permiten recibir rehabilitación que les brinda algún grado de integración a la sociedad. Tanto así, que algunos han logrado destacarse en diferentes ámbitos y se convierten en personas útiles y llegan incluso a aportar a la economía familiar. En muchos casos, la primera impresión de los padres de familia con un hijo con síndrome de Down es de frustración y lo pueden considerar hasta una carga, pero más temprano que tarde se dan cuenta que son una verdadera bendición de Dios para su vida y la de su familia. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.